de la ciudad de la ciudad de TBC en la comunidad, recuerden que hoy tenemos entrevista a un candidato a la prefectura de Pichincha. Así es, estará en este espacio de entrevistas el candidato Guillermo Churuchumbi él quiere pues llegar a la prefectura de Pichincha, le vamos a hacer las preguntas respectivas, qué es lo que le plantea a los pichinchanos, cuál es su propuesta de trabajo más adelante, a las ocho y media de la mañana estaremos junto a él, recordarles también enviar sus denuncias con la dirección exacta fotografías querida Sofi para por supuesto, darlas a conocer en este espacio que nuestro equipo periodístico se traslade a cada uno de los lugares 098-518-4393 recuerden, ahí está en pantalla para que lo puedan anotar y Dianita, iniciamos ya con el desarrollo informativo claro que si vamos con las noticias en el sur de Quito, el conductor de un vehículo fue linchado por una multitud indignada porque las imágenes realmente son terribles de lo que causó esta persona lo acusaban de ser el causante de varios atropellamientos que dejaron personas heridas aparentemente conducía en estado etílico pasó a media mañana en el cruce de la calle Sosoranga en el sector conocido como el parque de los tubos al sur de Quito este vehículo en primera instancia chocó una motocicleta cuando aparentemente invadió carril los ocupantes de la moto volaron por los aires los testigos corrieron a socorrer a los heridos pero en medio del susto el chofer intentó huir aceleró y a los pocos metros atropelló a una mujer y se fue encima de un auto Estaba una señora ahí la señora porque se hizo un poquito para acá si no le mandaba lejos y ahí se fue contra el caso de acá Ante semejante cuadro el populacho no esperó lo bajó del volante y le cayó a golpes todo sucedió en menos de un minuto al parecer el chofer no estaba consciente de lo que pasaba tres personas fueron las afectadas por el carro chocón pero estaba borracho borrachísimo yo le vi así le digo borrachísimo estaba el señor en el sitio encontramos al esposo de una de las mujeres afectadas comentó que el percance tiene a su compañera sentimental en la cama nosotros somos pobres no tenemos como y ya porque los ayuda te los gasto todas esas cosas comprobamos que era verdad lo que dijo Alexis llegamos hasta el cuarto donde está la mujer que apenas puede mover los labios para expresar los dolores que tiene el dolor no se me queda eso es incomparable señor le duele la cabeza y las piernas si demasiado en el hospital le dieron el alta pero por falta de dinero no puede acudir a un médico particular para calmar sus dolencias son extranjeros y lo poco que ganan le sirve para sobrevivir pida al causante del hecho que responda no puede trabajar somos personas de bajos recursos y necesitamos ayuda de la suerte del conductor nadie sabe la pregunta del millón será que está detenido responderá por los daños y heridos a sacar sus propias conclusiones en kit informó Iván Casamen qué irresponsabilidad de este hombre miren ustedes las imágenes hablan por sí solas lastimosamente hay una mujer que se encuentra postrada en la cama no tiene el dinero necesario precisamente para hacerse pues las respectivas atenciones cuánto daño causa el alcohol y la irresponsabilidad de ciertos conductores así es y ahora presten mucha atención para que estén precavidos amigos porque hay nuevas modalidades al parecer de robo cámaras de seguridad captaron a tres sujetos lanzando piedras a las ventanas de varias viviendas de Anita así es miren ustedes según los perjudicados se trataría de una nueva modalidad de robo esto sucedió en el barrio La Cocha en la parroquia La Merced fíjense bien lo que hacen estos sujetos en el video se observa como tres sujetos encapuchados en horas de la madrugada caminan por la calle Alonso Bower y se detienen en una vivienda uno de ellos saca de su bolsillo una resultera y apunta a la ventana pero finalmente actúa otro de los sospechosos el cual lanza una piedra y huyen del lugar pero en ese rato justo antes justo lo que rompió el video prendieron las luces mis padres y ahí es cuando ya se corren y se van si no salía nadie de pronto se metían a robar según los perjudicados esta sería una nueva modalidad de robo a viviendas los delincuentes estarían utilizando este método para confirmar si se encuentran los dueños o cuáles del sistema de seguridad incluso sospechan que intentaban dañar las cámaras de vigilancia creo que es una nueva modalidad de pronto están haciendo eso para dejar señalado donde pueden robar esta zona está peligroso no hay alumbrado público no fue la única vivienda afectada en la siguiente transversal los mismos sujetos sorprendieron a una familia que se encontraba descansando aún no han podido reponer el vidrio por la falta de recursos y han colocado unos cartones porque no saben si van a regresar los maleantes nos levantamos asustados la piedra cayó cerca de la cama todo el vidrio adentro bajamos para ver alrededor si había algo perdimos y no había nadie esto ocurrió el fin de semana en el barrio la coche en la parroquia de la merced asombrados y alarmados se encuentran sus habitantes porque la astucia de los antisociales es tal que han sido engañados le habían golpeado la puerta a pretexto de algo le golpean la puerta y se mete para adentro y le amenaza entonces de esa manera es lo que le robaron al vecino es un barrio en el que hace falta la presencia policial demandan más patrullajes se sienten desprotegidos pero no tenemos presencia policial eso si quisiera que nos ayuden informó Priscila Cadena increíble los vecinos reclaman seguridad esperamos que las autoridades hagan lo propio que brinden seguridad para que se evite este tipo de supuestas modalidades de robo vamos con otra noticia así es con noticias alentadoras bienita amigos porque a esta hora nos vamos a enlazar con Priscila Cadena ella nos tiene un informe acerca de los operativos de control de armas blancas bienita así es se encuentra en la parada de Quitumbe de la ecovía precisamente con los miembros de la policía metropolitana Priscila nuevamente contigo cuéntanos que novedades hay que se ha detectado a esta hora y también sería importante preguntarles si estos operativos serán constantes y no esporádicos adelante gracias Diana Sofía amigos buenos días así es este operativo de seguridad arrancó a las 6 de la mañana aquí en la estación de Quitumbe al sur de la ciudad y por supuesto son varias novedades son en controles institucionales que participa la Secretaría de Seguridad la Policía Nacional que en estos momentos está haciendo la revisión a personas que ellos miran su perfil aparentemente sospechosas lo que hacen pues es este cacheo también revisan las mochilas algunas pertenencias esto sobre todo es para brindar seguridad a los pasajeros que se movilizan a distintas actividades en esta mañana nos acompaña Cristian Paredes director de seguridad Cristian muy buenos días hemos visto que ustedes están reforzando estos controles sobre todo se han desarticulado bandas que estaban operando en el transporte municipal buenos días con todos y todos y justamente es un operativo interinstitucional conjunto a Policía Nacional y a diferentes antes del municipio estos operativos son constantes se lo realizan en diferentes puntos de la ciudad a través de nuestra ordenanza 035 la cual prohíbe el porte y comercialización de armas blancas se ha sancionado a más de 60 personas y se han retirado más de 150 armas blancas del espacio público también hemos tenido algunas novedades en el registro de la Policía Nacional se ha podido observar personas que han tenido boletas de detención los cuales ya fueron trasladados hacia las unidades judiciales correspondientes también se han retirado del espacio público muchos gramos de sustancias sujetas a fiscalización incluso un operativo en el norte de Quito se retiró una plancha completa con más de mil dosis fruto de los resultados de estos operativos estos operativos los propios usuarios han solicitado a las entidades correspondientes sobre todo porque tienen miedo de movilizarse a ciertas horas cuando es las horas pico vemos que hay también aglomeración de personas y por eso pues han sido las denuncias constantes sobre todo se maneja en este caso en el transporte público el arranche de las pertenencias lo que son celulares también algunas carteras algunas mochilas claro que sí bueno estos operativos no se han enfocado únicamente en el transporte público también en diferentes sectores de Quito la semana anterior nos enfocamos en San Roque en el Tejar ingresamos a la quebrada del Machangara pudimos constatar diferentes personas que aparentemente vivían en estado de situación de calle pero realmente no es así sino son personas que arranchan roban en los semáforos y obviamente se trasladan a estas quebradas para ocultarse encontramos diferentes pertenencias hubo dos personas arrestadas por la parte de Policía Nacional las cuales fueron puestas a órdenes de autoridades competentes en estas meses también se han desarticulado más de tres bandas en el transporte público los cuales operaban en el sur de Quito fueron trasladados hacia las unidades correspondientes pero lastimosamente no todos fueron judicializados así es exactamente son estos operativos interinstitucionales de Jordi Chávez subteniente de policía muy buenos días bueno ustedes han retenido una persona cuéntenos bajo qué condiciones sí efectivamente como resultado del operativo conjuntamente con el municipio como todos sabemos enfocaron las armas blancas y bajo perfilación mediante el sistema CYMNE móvil que tenemos hemos ingresado el número de células de un ciudadano y nos ha reflejado una difusión roja que es una boleta de captura del cantón de Cayambe entonces como policía nacional vamos a tomar el operativo correspondiente bien muchísimas gracias bueno como vemos en imágenes está realizando estos controles bajo perfil la policía nacional lo que hace es revisar a las personas aparentemente sospechosas sobre todo estos controles ya han dicho las autoridades se van a seguir replicando en las distintas estaciones de transporte municipal esto es muy importante también para que los usuarios puedan dirigirse pues a sus actividades también de manera segura esta es la información compañera hasta esta hora de la mañana 8 de la mañana 11 minutos desde el sur de la ciudad desde la estación de Quitume con estos operativos interinstitucionales que se están ejecutando en el transporte municipal gracias Pris de enhorabuena entonces que se realicen como decía la autoridad en varios sectores no solamente en el transporte público ahora si sumar al transporte público convencional a todos los buses de azules ahí también se deberían hacer operativos y durante la noche que es lo que insiste mucho la comunidad tomando en cuenta de Anita que la información que viene a continuación también es de esa zona del sector de Quitumbe en las terminales de bus así es los controles por favor a las autoridades que sean constantes que su presencia pues sea también parte de este proceso de seguridad que anhelamos todos los ciudadanos y precisamente este lunes al interior de la terminal terrestre de Quitumbe se registró el robo de un local perteneciente a una cooperativa de transporte ascenderían las pérdidas a no menos de 6 mil dólares me dice ¿dónde está el dinero? le digo no llévate ahí está todo le digo ya entra otro señor más otro otro man igualmente con un arma y me dice ¿dónde está el dinero? ahí está digo llévate aún con nervios encontramos a los trabajadores de esta cooperativa de transporte que minutos antes fueron dentro de la terminal de Quitumbe asaltados en su propia oficina es que no sé pero como digo pensábamos que era un juego porque era algún chofer pero ya vimos las armas todo y ahí sí ya nos asustamos ya que más tuvimos que dar ya toda la plata en cuestión de segundos encanionaron a las dos personas dejaron un desorden y la caja con unos cuantos miles de dólares menos en promedio ¿cuánta plata se lleva? casi viendo 6 mil dólares casi pero así como en este sitio en otras ocasiones la terminal de Quitumbe también ha sido víctima de la delincuencia todos los meses siempre hay robo compañeros también que han estado saliendo de las oficinas mismo han sido cogidos aquí en los callejones en las partes de salida del terminal nos han robado a las unidades mismo dentro del terminal mismo en el parqueadero la indignación por estos casos a más de una persona le dejan con sentimientos encontrados una pena me da un dolor tan grande que a un compañero de aquí lo que sí erramos era bajar las puertas Lampos para ver cómo salían desgraciados una situación que se muestra insostenible más aún así intentan seguir trabajando y ponerle ánimos no hay seguridad no hay seguridad y ahorita que me acuerdo mi local está botado y si me han robado ahí responde usted así es nuestra gente a pesar de las desgracias son optimistas y con la esperanza de que las cosas cambien piden mayor control y vigilancia pues en juego están sus bienes y aún más importante hasta sus vidas informó Javier Rosero así de esa manera estamos expuestos miren ustedes quienes se dedican a alguna actividad comercial en este caso la venta de boletos de transporte hoy afectada por la delincuencia increíble y en la parroquia del quinche robaron un cajero automático ubicado en el interior de una farmacia miren ustedes en esta oportunidad se llevaron el dinero que tenía el dispositivo electrónico el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes fue encontrado abandonado que pasó ahí habría que preguntarse por qué no se activó el sistema que mancha los billetes se lo vamos a ver a contar en la siguiente nota como se han dado las cosas ya no están por perder el tiempo rompiendo candados usando gatas hidráulicas cortando fierros ahora acaban con la puerta de metal en cuestión de segundos basta aplastar el acelerador y adentro con las seguridades por los suelos a volar la armadura del cajero las bandas que se dedican a este robo son bandas muchas de las veces integradas por ciudadanos extranjeros como son la banda conformada por ciudadanos chilenos ni la alarma les asustó al parecer tenían todo calculado milimétricamente el robo les tomó cerca de cuatro minutos tiempo suficiente para burlar los protocolos de seguridad en esta oportunidad se llevaron el dinero que cargaba el dispositivo electrónico las primeras pericias técnicas entendemos que utilizaron este sistema de saturación por gas y es así que le hacen explotar al cajero y sacan la parte de la caja fuerte como en los anteriores eventos de la farmacia no se llevaron una pastilla la policía confirmó que el vehículo que aparece en el evento es el mismo que utilizaron en el robo a otro cajero registrado en el sector de la armenia la madrugada del sábado y que tiene el reporte de robo y fue encontrado abandonado en un sector desolado algo alejado de la parroquia del quinche aquí en el sector de Iguiñaro lugar en donde fue ubicado el vehículo causante de estos hechos delictivos pero todos trabajan para enfrentar a la delincuencia aquí algo importante los billetes con este tipo de entintado no pueden circular son producto de robos a cajeros automáticos los dispositivos poseen una tinta que se derrama sobre el papel moneda en el momento de ser violada la seguridad y automáticamente pierden su valor las personas estén atentas a este tipo de circulación de estos billetes manchados con color azul el tipo de entintado va desde los bordes hasta la parte del centro y cubre alrededor de un 80% de la moneda al día 23 del 2023 en el DMQ se reportaron tres eventos de robo de cajeros automáticos informó Iván Casamen bueno se activó el sistema que mancha estos billetes sin embargo ahí la ciudadanía tiene que estar atenta no reciba este dinero si se acercan a un local comercial porque usted ya sabe de dónde proviene increíble la audacia que tienen lastimosamente donde hay cajeros automáticos también los negocios se ven afectados y esperemos la Policía Nacional genere estrategias para evitar este tipo de incidentes si ya conocen cuál es el modus operandi nuevo bueno a reaccionar de inmediato para alertar a la comunidad y prevenir claro que sí bueno les contamos ahora que la Policía Nacional capturó a un sujeto acusado de robarle un audífono a una mujer con discapacidad que increíble hasta dónde llega la delincuencia el valor del auricular bordearía los 15 mil dólares vamos a ver Calderón la cámara de seguridad grabó el momento donde se habrían registrado los hechos la mujer de 21 años al parecer solicitó un taxi hizo uso de este pero no habría escuchado bien al momento de cancelar le habría pagado menos al taxista lo que desencadenó su ira que en medio de la confusión le habría arrebatado un dispositivo entonces familiares se acercaron a la policía reportaron que la ciudadana con discapacidad auditiva habría sido víctima de robo sustrayéndose el aparato auditivo que se encuentra valorado aproximadamente en 15 mil dólares buscaron el carro de la grabación las mismas características las placas los colores entonces se procedió a la captura de quien conducía un hombre de 45 años en Tumbaco y dentro del vehículo el auricular sin marca junto a la palanca de cambios es así que luego de realizar en medio de la preocupación de la familia de la perjudicada por el alto valor del audífono al que por suerte encontraron informó Marilyn Jaramillo que increíble lo que podemos observar y escuchar en ese video como los ciudadanos no son empáticos con los problemas que enfrentan las personas con discapacidad si no le alcanzaba al señor gracias siga gracias bueno señora siga quien quita que a futuro pues también usted se encuentra en circunstancias similares falta de empatía de la ciudadanía como quitarle su audífono a una persona con discapacidad que corazón tan triste y seguramente no era que no quería pagar de Anita sino que precisamente no escuchaba bien entonces como tú dices a tener paciencia y empatía sería prudente entre todos los ciudadanos que terrible bueno vamos a cambiar de tema miren ustedes en la cárcel de Esmeraldas fueron encontrados dos cuerpos suspendidos los privados de la libertad cumplían sentencias por asesinato y también por tráfico de drogas es el primer evento que se registra en la cárcel de varones de Esmeraldas en lo que vamos del 2023 en el pabellón A del centro penitenciario fueron encontrados dos cuerpos que las investigaciones determinarán si se trató de un hecho voluntario o les asesinaron eso tenemos que verificar con datos técnicos que nos indiquen realmente cuál fue la motivación de este hecho lamentablemente ustedes saben que la depresión también es uno de los causales para que toman el PP le toman estas decisiones los cadáveres fueron localizados uno en el área del baño y el otro en la celda 4 según el reporte policial el uno cumplía sentencia por asesinato y la otra persona por tendencia de sustancias sujetas a fiscalización el uno se encontraba en el 2020 de acuerdo a lo que se tiene conocimiento y el otro ya 6 años anterior ya ha estado como 6 años cumpliendo su pena el hallazgo se dio mientras agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria realizaban el recorrido de pabellones tras cumplir los protocolos respectivos levantamiento de huellas y evidencias los cuerpos fueron evacuados del centro penitenciario al departamento forense de la localidad se están realizando levantamiento y información de cada uno de ellos este momento ya fueron trasladados a la parte foresta y obviamente para que el médico leganos informe específicamente la hora de suceso y la causa fundamental de cuál fue la causa de la muerte trascendió que los fallecidos eran oriundos de la provincia de Esmeraldas informó Iván Casamen y el ministro del interior Juan Zapata informó a través de las redes sociales que la madrugada de este martes la policía nacional realizó varios allanamientos en Durán y logró detener a 10 presuntos integrantes de la organización delictiva Chone Killers quienes habrían participado en los atentados terroristas del pasado mes de noviembre en las viviendas de los aprendidos incautó armamento explosivos y también material bélico y ahora en otro tema amigos desde este 23 de enero la AMT recibirá los pagos para liberar aquellos vehículos retenidos en sus nueve centros las tarifas por el garaje serán las mismas del año pasado los nueve centros contarán con un sistema tecnológico para calcular el total del valor de este parqueadero la tarifa la tarifa por el uso de los parqueaderos de retención vehicular serán los mismos que en el 2022 para motos un dólar diario para vehículos livianos tres dólares diarios para vehículos pesados nueve dólares diarios vehículos extra pesados trece dólares diarios de ocho a dieciséis horas treinta de lunes a viernes y los sábados de ocho a trece horas las autoridades recalcaron que antes de cancelar los valores es necesario acercarse al patio de retención para generar la orden de pago además de tener al día la matrícula del automotor y no tener ninguna multa por algún tipo de infracción el servicio de garaje ha sido automatizado con este nuevo sistema ya nos permite a nosotros los vehículos que ingresaron por accidente de tránsito están judicializados que también sean liberados los días sábados datos de la AMT establecen que por día ingresan a los nueve centros de retención ciento veinte vehículos de los cuales se liberan entre noventa y siete a cien automotores la normativa la normativa nacional establece que a partir de un año que el vehículo pasa retenido en el centro ingresa un proceso de remate por subasta pública a partir de los tres años ingresa un proceso de chatarrización las autoridades señalaron que trabajan con la ANT para modificar la resolución relacionada al mecanismo de liberación de los autos para lograr que todos los autos que ingresan salgan de los centros y así evitar saturación en los patios esta resolución por ejemplo manifiesta de que si es que nosotros no tenemos el catastro vehicular se solicite al SRI hemos realizado el requerimiento al SRI y hemos tenido la respuesta del SRI que no les corresponde a ellos que le corresponde a la misma agencia nacional de tránsito en este caso lo que habíamos conversado con la agencia nacional de tránsito es para darle viabilidad que si un vehículo ya registra esto en el certificado único vehicular simplemente no se lo tome en consideración hasta que se dé el levantamiento o el trámite final del tema legal que tenga el vehículo actualmente en los nueve centros de retención vehicular estarían aproximadamente 8.150 vehículos informó Sofía Vintimilla 8 de la mañana con 24 minutos ya se encuentra en nuestro set de noticias el candidato a la prefectura de Pichincha Guillermo Churuchumbi él estará en pocos minutos junto a nosotros en el espacio de entrevistas para conocer su propuesta de trabajo para los pichinchanos así que los invitamos a que nos acompañen a las 8 y media en pocos minutos estaremos ya con el candidato 8 de la mañana con 31 minutos ya nos acompaña el candidato a la prefectura de Pichincha Luis Guillermo Churuchumbi Lechón vamos a conocer brevemente cuál es su trayectoria miren ustedes en este momento por supuesto se encuentra participando para la prefectura de Pichincha para ser su principal tiene 52 años representa al partido Juntos por la Gente en listas 18 435 su formación académica licenciado en ciencias de la educación con especialización en pedagogía intercultural también tiene un diplomado en participación política gestión y desarrollo en el ámbito local en la Universidad de Valencia en España posee también una maestría en relaciones internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar ha sentado cargos como coordinador de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la Conalle de la Conalle Eco Arunari también ha sido dos veces alcalde de Cayambe le damos la bienvenida a Guillermo Churuchumbi a este espacio de entrevistas para que pues vea a conocer cuál es su plan de trabajo y vamos a arrancar Guillermo bienvenido gracias por acompañarnos es importante que la ciudadanía conozca el plan de trabajo de los candidatos y es por ello que pues usted hoy se encuentra junto a nosotros a través de la señal de TBC que le propone Guillermo Churuchumbi a los pichinchanos bienvenido si buenos días Shina Yata Tuku y Machiconama Shuna Paita Chayachipane muchísimas gracias querida Diana extender un sincero saludo de quienes habla Guillermo Churuchumbi que apuesta en la nueva pichincha primero para nosotros es prioridad activar el empleo activar la economía queremos entregar dos millones de dólares a los mejores emprendimientos juveniles lastimosamente la juventud en estos momentos no pueden ingresar a la universidad ni tampoco tienen un empleo así es que nuestro compromiso como Guillermo Churuchumbi en la nueva pichincha en la nueva pichincha entrega de dos millones de dólares ¿desde dónde usted conseguirá esos dos millones? con la planificación con la organización presupuestaria desde la misma prefectura desde el mismo presupuesto de la prefectura de pichincha así es que no tenemos ninguna dificultad o sea vamos a tener esos dos millones para distribuirlos en este que será un concurso ¿qué es lo que usted hará? son fondos concursables fondos no reembolsables y reembolsables para que los mejores proyectos puedan participar los jóvenes pero por otro lado también entregaremos para mujeres jefas de hogar no se olvide que en estos momentos siete de cada diez mujeres son maltratadas violentadas pero para ello nosotros en los ocho cantones de la provincia de pichincha implementaremos casas de acogida para atención física atención médica atención psicológica y además entregaremos un fondo semilla para que la jefa de hogar nunca más dependa de un maltratador más bien construya una economía de independencia económica interesante vamos a pasar ahora con uno de los temas que preocupa a la ciudadanía por supuesto vamos con seguridad que hará usted para mejorar la seguridad en pichincha considerando los altos índices de delincuencia que se enfrenta en el país deberíamos preguntar cuáles son las causas de la delincuencia de la inseguridad primero la extrema pobreza pobreza y la miseria que está viviendo la muchísima gente de Quito de pichincha por lo tanto es importante generar empleo y para eso es que pichincha tenemos toda la productividad toda la productividad de pichincha vamos a al norte de Quito y al sur de Quito instalar centro de acopio para que la productividad de pichincha los productores lleguen con la producción y desde ahí hagamos una distribución directamente a los supermercados a los mercados y para las ferias productivas que ganaremos en doble pero eso en producción pero en seguridad ¿cómo mejoraremos los precios para nuestros productores pero también nuestros consumidores pero adicionalmente también nosotros instalaremos cámaras de video vigilancia en todas las principales vías de la provincia de pichincha articulado un centro de monitoreo para dar respuesta inmediata no se olvide que en la Calacalí la independencia el fin de año hubo un problema en 25 minutos llegó la policía nacional nunca llegó una ambulancia nunca llegó una ambulancia eso no puede pasar y por lo tanto nosotros desde la prefectura de pichincha necesitamos vías seguras y sobre todo que permita dar respuestas inmediato pero por otro lado también entregaremos patrulleros a todas las juntas parroquiales de la provincia de pichincha para fortalecer las brigadas de seguridad ciudadana articuladas y coordinadas con las juntas parroquiales con las alcaldías con la policía nacional y lideraremos desde la prefectura de pichincha un plan de seguridad con el gobierno central con la policía nacional pero por supuesto con la participación de las alcaldías y de las juntas parroquiales más allá de las ideologías políticas o las diferencias que pueda existir gane quien gane en los diferentes cantones el trabajo tiene que ser en conjunto en cuanto a seguridad apoyar el hombro aquí por supuesto mi experiencia como trabajé en Cayambe ocho años de éxitos en la alcaldía de Cayambe para mí es importante coordinar hacer una minga institucional con los distintos entes del gobierno central pero también coordinar en el territorio con los actores ciudadanos con las juntas parroquiales con las brigadas de seguridad ciudadana usted tocó algo muy importante la vía Calacalí Río Blanco y también la vía Aloac Unión del Toachi ¿cómo mejorar estas vías que conectan a la sierra con la costa que son vías realmente de importancia para nuestro país? empezamos con la Aloac Santo Domingo la parte que corresponde a la prefectura de Pichincha ¿cómo mejorará usted estas condiciones? porque todos los años se presentan problemas en esta vía para nosotros trabajaremos a tres niveles de gestión lo uno es en caso de la alianza público-privada que tenemos que intervenir inmediatamente en la Aloac Santo Domingo en el kilómetro 2026 necesitamos hacer dos túneles para evitar los deslaves y por otro lado salvar la vida de nuestros pichinchanos de nuestros ecuatorianos pero por otro lado también alianza público-privado con la extensión de la autopista Rumiawe con un kilómetro de puente encima del río Machangara con un túnel pasaremos directamente por Echimbía hacia el parque El Arbolito de 50 minutos reduciremos a 10 minutos este financiamiento será de 175 millones de dólares que inclusive generaremos empleo 25 mil empleos de forma directa pero en la Calacalí la independencia es importante inversión pública con financiamiento de la prefectora de Pichincha podamos inmediatamente realizar el mantenimiento la señalética para garantizar la libre movilidad y por otro lado también garantizar la vida de nuestros pichinchanos Al usted hablarme de alianzas públicas y privadas esto no implica que la empresa privada precisamente a quien se le otorgue el contrato o el mejoramiento de la vía en este caso no implica esto que suba el peaje que han reclamado los ciudadanos o se mantendría el peaje actual no más bien la gente han acuestionado a la actual administración es el tema de la tasa de mantenimiento vial y usted sabe que públicamente nosotros votamos en contra porque no hubo la socialización como corresponde con la ciudadanía y cuando yo llegue a la prefectora de Pichincha vamos a derrogar esta ordenanza y eliminar esta tasa no vamos a incrementar peaje porque recuerde lo que le pregunté ahora si asume una empresa el mejoramiento pues también implica que podría aumentarse un peaje a la vía Loax Santo Domingo la gente necesita buena vialidad con una buena vialidad con buen mantenimiento la gente está dispuesta inclusive a aportar en el tema de los peajes pero en mal estado no se olvide que tenemos cerca de 4.600 kilómetros de vialidad en la provincia de Pichincha 55% en mal estado no hay mantenimiento por eso es que para mí será prioridad también trabajar el tema de vialidad un tercer nivel que faltaba en la nueva Pichincha trabajaremos también obras de cogestión que yo ya hice en Cayambe con pocos recursos con participación de las juntas parroquiales de las alcaldías de las comunidades de los barrios con pocos recursos mejoraremos la vialidad en toda la provincia de Pichincha retirará esa tasa que usted menciona que ha incomodado a los ciudadanos eso es uno de sus planteles eso es un compromiso como Guillermo Churuchumbi y la nueva Pichincha trabajaremos con presupuestos participativos y sobre todo transparentaremos trabajando honesta y honradamente los recursos si nos alcanzan vamos con producción Pichincha es una zona productiva tanto en el norte centro y sur de esta provincia donde pues existen el gran número de agricultores de los ganaderos productores de café también de flores como usted va a apoyar a los productores a mejorar también la conectividad y permitir que existan precios justos para ellos primero yo le decía hace un momento que vamos a ubicar centros de acopio para que los productores directamente lleguen al norte de Quito y al sur de Quito y luego desde ahí realicemos la distribución para los supermercados mercados y para las ferias productivas pero por otro lado también existen productos de exportación como las flores del cacao son productos de exportación para la cual haremos plataforma de inteligencia de mercados para ubicar precisamente cuánta producción tenemos y cómo vamos a realizar la exportación a nivel internacional esto va a ser fundamental para el desarrollo y el progreso de la provincia de Pichincha pero otro tema también querida Diana no se olvide que también tenemos 60 mil hectáreas de páramos tenemos que cuidar los páramos desde ahí sale el agua para consumo humano agua para riego y garantiza la soberanía alimentaria prioridad también es cuidar los páramos para lo cual constituyeremos el fondo del agua para la recuperación de las quebradas recuperación de los bosques cuidado de los páramos y esto es fundamental agua es vida agua es salud para nuestros habitantes está convenciendo déjeme decirle bueno son los ciudadanos somos todos los votantes quienes tenemos que decidir sobre si le si damos el voto a nuestro candidato que hoy nos acompaña pero usted habla de la protección de los páramos la protección de las reservas son importantes en este caso una de las maravillas que cuenta Pichincha es el choco andino se ha hablado mucho sobre la minería ilegal cómo proteger a esta reserva natural por eso es importante hacer la consulta popular es la último es el último pulmón de los quiteños la reserva de la biosfera del choco andino donde inclusive hay los estudios científicos por cada hectárea de cuidado del choco andino 250 toneladas de captura de carbono y aporta en la reducción del calentamiento global y esto es fundamental invitar a los jóvenes a la ciudadanía a cuidar nuestros páramos nuestros bosques y sobre todo nuestras reservas naturales que es el futuro de nuestros niños y de jóvenes para el país ¿cómo potenciar el turismo rápidamente? cuéntenme este es otro de los temas importantes no se olvide que en Pichincha tenemos volcanes gastronomía fiestas populares y para lo cual vamos a consolidar paquetes y rutas turísticas en toda la provincia de Pichincha para promocionar a nivel nacional e internacional inclusive para mejorar la calidad vamos a instalar la escuela de calidad turística para motivar incentivar a más de 6.500 establecimientos turísticos que tenemos en la provincia de Pichincha y esto también generamos economía y activamos la economía de nuestra provincia de Pichincha Guillermo para finalizar ¿cómo evitar que la prefectura se encuentre involucrada en paralizaciones? esto ha afectado muchísimo la economía y también por supuesto la de Pichincha ¿cómo evitar esta situación y tener consensos entre los poderes del Estado entre las alcaldías entre quienes están al frente de la ciudadanía? a veces ha habido paralizaciones ha habido dificultades cuando existe una causa por eso es que yo estoy de candidato a la prefectura de Pichincha para dar respuestas soluciones yo soy un hombre de paz de diálogo hay que instalar mesas de diálogo para dar respuestas a la ciudadanía así es que en ese contexto inclusive yo voy a organizar asambleas ciudadanas en todo el territorio de la provincia de Pichincha no solamente trabajaré en el escritorio sino en el territorio para dar respuestas y resolver las distintas necesidades que tiene la ciudadanía de Pichincha y además la vieja Pichincha queremos dejar atrás ya estuvieron de autoridades ya estuvieron trabajando para la provincia de Pichincha lastimosamente no han dado respuestas el 5 de febrero queremos que los pichinchanos decida quedamos con esa vieja Pichincha resentida atrasada o la nueva Pichincha de Guillermo Churuchumbi productiva turística y sobre todo generemos espacios de diálogo y de consenso para dar respuestas a los problemas más apremiantes en la provincia de Pichincha gracias al candidato Guillermo Churuchumbi que nos ha acompañado en este espacio será usted ciudadano amigo televidente quien decida este 5 de febrero quien ocupará el cargo de prefecto o prefecta de la provincia de Pichincha usted tiene la decisión y además voten por la lista 18 querida Diana voten por la lista 18 y siga a mí en mis redes sociales así es muchísimas gracias tome la mejor decisión informe se lea las propuestas de los candidatos nos vamos a una pausa gracias amigos por su sintonía este es un noticiero indiscutiblemente de resultados en el sector de la ferroviaria baja al sur de Quito se realizaron trabajos de mantenimiento en la vía José Peralta los vecinos están agradecidos por la pronta respuesta de las autoridades así se encontraba la calle José Peralta los vecinos denunciaron en nuestro noticiero que una fuga de agua había sido reparada hace días sin embargo la obra no concluyó y se formaron varios baches dejan a medias el trabajo y eso no es posible porque es una vía de alto tránsito que se deje ver que los impuestos que se pagan están destinados para que la población podamos estar tranquilos con buenas vías tras su petición en el primer noticiero de la comunidad la respuesta fue inmediata la empresa de obras públicas realizó el bacheo correspondiente inmediatamente cuando estaba hecho ya vinieron y nos arreglaron si así está ya parcharon los moradores del sector de la ferroviaria baja al sur de Quito se sienten más tranquilos recuerdan que por el mal estado de la vía los conductores tenían que hacer maniobras y dos accidentes se registraron en el sitio se cae se rompen las mesas se rompen a veces hasta las llantas explotan ya está todo bien porque si estaba estocalizando la vía todo pero si arreglaron si está bien ya hacen un llamado a las entidades municipales para que las peticiones sean atendidas a tiempo y que las obras se ejecuten de manera integral pues aseguran que es recurrente el daño en la tubería matriz de la vía es bastante molestoso porque son algunas veces que ha pasado eso ojalá esta vez ya hayan dejado arreglando bien informó Priscila Cadena muchísimas gracias por supuesto a las autoridades que cumplieron con su trabajo era importante que se repare esta vía precisamente ante las molestias que enfrentaban nuestros vecinos y por supuesto a la confianza de los moradores de este sector con este espacio de comunidad siempre estaremos dispuestos para por supuesto trabajar por ustedes y les contamos ahora que los moradores de Santa Anita al sur de Quito están agradecidos por la reparación de una fuga de agua que llevaba semanas causando molestias la intervención llegó tras denunciar el daño en este su noticiero de la comunidad sin embargo los vecinos dicen que ahora quedó un hueco que esperan también sea solucionado tranquilos dicen sentirse los moradores del barrio Santa Anita al sur de Quito tras la reparación de una fuga de agua que llevaba semanas causando molestias en el día sábado ya arreglaré el tema de la fuga de agua ya no se ve el agua que eso es algo de la solución recordemos que a pesar de las solicitudes de reparación a la empresa metropolitana responsable los vecinos denunciaron no ser atendidos se está hundiendo la calle como ve y está desperdiciéndose el agua potable es demasiado imagínese o sea dicen que está faltando en otros sectores agua imagínese cuántos litros de agua están aquí o sea por ello acudieron a nuestro noticiero para presentar su problema y hacer un llamado a las autoridades competentes que se ha encargado que por favor solucionen no es en este sector en mucho el líquido y tal que nos hace falta muchos que lo hagan para que rápido hacer y la respuesta fue inmediata gracias a ustedes del canal porque creo que fue la solución porque están esperando mucho tiempo durante este medio yo creo que vinieron a resolver la fuga vinieron la fuga pero sin embargo se ha dejado las cosas mal hechas ya está hundido nuevamente lamentablemente tras la intervención los adoquines se hundieron formando un hueco dejaron solucionando pero la lluvia es muy fuerte y como no está bien taconada la tierra con la lluvia de ayer y de hoy día se llevó toda la tierra y ya está hundiéndose otra vez por ello esperan que este nuevo problema también sea solucionado solicitaré al EMA para que nos ayuden con este arreglo en la vía que nos está causando inconvenientes rogaría que el municipio hagan bien las cosas para que no pierdan ellos también el tiempo y lo hagan bien las cosas en Quito informó Adriana Rojas 18 días de retraso por problemas tecnológicos el metro de Quito realiza los primeros viajes con pasajeros alrededor de 600 personas participaron en esta fase de inducción dinámica que se mantendrá hasta el mes de marzo con gran expectativa los ciudadanos abordaron el primer tren del metro de Quito pasadas las 7 de la mañana en la estación de Quitumbe al sur de la ciudad con dirección a la estación El Abrador al norte se realizaron 14 paradas en donde también se recibieron pasajeros invitados a vivir este primer viaje del nuevo sistema de transporte de la capital de los ecuatorianos estamos felices de ver hecho realidad un sueño para todos los quiteños y todos los ecuatorianos estamos contentos pues de viajar en el metro un viaje muy muy tranquilo está súper ordenado una inducción apropiada para poder manejar de una manera óptima el metro muy agradable el transporte del metro está muy bonito y de verdad les aconsejo a todas las personas que vengan lo que más asombro y llamó la atención de los usuarios fue el tiempo de recorrido un tiempo récord 35 minutos de sur a norte los que vivimos al sur la verdad atravesarse al norte es fatal es dos horas prácticamente más que todo por el tiempo el tiempo que es lo más importante recordemos que esta fase estaba prevista iniciar el pasado 5 de enero sin embargo se suspendió por problemas tecnológicos en la plataforma que valida los códigos QR de los pases de abordar que se obtienen en la página web Roberto Custó de gerente general de operaciones del metro de Quito aseguró que se ha solventado con éxito pero ya hoy en día tenemos subsanado el problema y a partir de hoy hemos iniciado esta fase de operación inductiva de un movimiento segunda etapa estos recorridos guiados son parte de la fase 2 de inducción dinámica que busca familiarizar a la ciudadanía con este sistema el movimiento se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y el ciudadano puede obtener el turno que le corresponde y la estación donde quiere ascender el ciudadano puede moverse hacia la estación que desee realizar un viaje convencional los viajes inductivos se extenderán hasta los primeros días de marzo esta segunda etapa está prevista que concluya a inicios del mes de marzo etapa en la cual el ciudadano ya tendrá que empezar a cancelar por su viaje y la franja horaria va a ser la franja horaria completa desde las 5.30 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a viernes y los fines de semana de 7 de la mañana a 11 de la noche el sábado y de 7 a 10 domingos y feriados cada persona puede obtener al día hasta dos pases de abordar en la página web metrodequito.gov.es informó Adriana Rojas vamos ahora hasta la estación de Quitumbe ahí se trasladó nuestra compañera Adriana Rojas y nos tiene un informe de la segunda fase de inducción del metro de Quito Adriana adelante te escuchamos compañeros amigos televidentes muy buenos días así es hace pocos minutos salimos desde la estación del labrador con dirección a Quitumbe gran cantidad de personas se ha dado cita para poder conocer este nuevo sistema ahí podemos observar prácticamente está ocupado todos los asientos vamos a conversar con algunos de las personas que se han dado cita hola buenos días ¿cómo te ha parecido esta experiencia? la verdad me ha parecido una experiencia buena me parece los tiempos de viaje entre estaciones relativamente cortos para la ciudadanía de Quito creo que va a ser un beneficio para poder movilizar ¿está en tu rutina diaria ir hacia el sur o estás probando o vas de paseo? no la verdad es que sí me estoy probando porque me gusta además la parada que queda en la carrera de la torre me deja en mi casa y me deja en la universidad igualmente entonces me sirve cool así es muchas personas han mencionado que tienen su vehículo y hoy han dejado en casa precisamente para probar el sistema han quedado sorprendidos porque hasta 40 minutos se han logrado ahorrar dicen que ya llegaron a su sitio de trabajo y no sabían qué hacer en 40 hasta una hora vamos a hablar con el gerente general también del metro de Quito Efraín Bastiras quien también está compartiendo con la ciudadanía en este primer viaje gerente buenos días gracias por acompañarnos hoy ya oficialmente el metro inicia esta nueva fase cómo ha recibido la ciudadanía cuántas personas se han inscrito a través de la página bueno desde ayer estamos ya realizando los viajes con trenes en el movimiento como lo vemos estamos ahorita ya en una operación de metro sí este es un periodo de inducción es un periodo donde los ciudadanos van aprendiendo y hay mucho claro por ir conociendo de un sistema absolutamente nuevo y que es diferente a lo que se ha tenido dentro del país cuántas personas se han podido beneficiar hasta el momento de los viajes qué horarios recordar a la ciudadanía que pueden ver también en la página bueno estamos teniendo los viajes desde siete y media de la mañana hasta diez y media de la mañana el día de ayer estuvieron alrededor de trescientas personas viajando en el metro el día de hoy debemos de tener una cifra superior todavía estamos en movimiento por lo cual habrá que ver cuántas personas más ingresan pero estimo que estaremos con unas cuatrocientas quinientas entonces ese es el objetivo de que vayan los ciudadanos familiarizándose y vamos a ir creciendo vamos a ir incrementando frecuencias número de vehículos etcétera todo para que los ciudadanos vayan teniendo una aclimatación a este sistema de transporte como primicia estamos en este momento entrando también a la cabina para conocer un poquito de cómo es el sistema y vemos al conductor tratemos de hacerle alguna preguntita sin distraerle cómo se siente usted de llevar a tantas personas tener esta experiencia de conducir al metro de Quito muy bien súper gratificante poder iniciar en este nuevo sistema y ser orgullosamente ecuatoriano muchísimas gracias así es contribuir sobre todo al desarrollo vale decir es personal capacitado lleva ya alrededor de dos años conducción de trenes tenemos además un sistema absolutamente moderno como podrán ver en las pantallas que manejamos es un tren de primera línea nuevo de última generación entonces tenemos todo lo necesario para ofrecerle una transportación segura y cómoda a los ciudadanos recordar a la ciudadanía hay guías que les explican qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer es importante que la ciudadanía acate todas las normas siga todas las señalizaciones si es importante por temas de seguridad del propio ciudadano por temas de que los ciudadanos vayan viajando tranquilos y seguros entonces lo que tenemos es unos guías que explican una serie de procedimientos de pasos pero que también indican sobre cómo es la funcionalidad de un sistema que al ser nuevo no es intuitivo para todo el mundo yo siempre digo uno en superficie fácilmente puede determinar si está yendo en sentido norte o sur nos orientamos solo viendo al pichincha pero en lo que es nuestro sistema subterráneo hay que entender algunas particularidades y es bueno por eso tener los guías para las enseñanzas agradecida gerente por esta valiosa información para los ciudadanos así que pueden acudir ya a la página sacar sus pases de abordar para el metro de Quito dos pases por persona los pueden obtener al día los viajes son de 7 de la mañana a 10 y media así que esta es la experiencia que está viviendo la capital desde el día de ayer que fueron invitados y desde hoy ya pueden hacerlo con sus pases con esta información regresamos a estudios una excelente mañana que bien que bien así nos vamos familiarizando con esta nueva modalidad de transporte así que muy bien vamos nosotros ahora a un corte regresamos enseguida gracias amigos por su sintonía la corte constitucional decidió destituir a los 7 consejeros y consejeras del consejo de participación ciudadana así es esto por incumplimiento deliberado y sistemático al no nombrar al presidente del consejo de la judicatura aquí la decisión de la corte constitucional la corte constitucional del ecuador sentenció este 23 de enero en sesión de pleno declarar por unanimidad el incumplimiento deliberado y sistemático por parte del consejo de participación ciudadana y control social para cumplir con la sentencia de la misma corte para la designación del presidente del consejo de la judicatura fallero constitucional que ordenó hace 7 meses que se nombre de la terna que remita al presidente de la corte nacional de justicia al presidente del consejo de la judicatura en tal razón asegura el constitucionalista ante esta falta la corte constitucional marca un precedente pues en la sentencia destituyó a todos los miembros del consejo de participación ciudadana y control social y de que las autoridades sepan pues que ahora si cuando se incumple un fallo constitucional es su cargo el que está en riesgo y que no utilicen subterfugios como el que utilizó el consejo de participación ciudadana para burlar derechamente un fallo constitucional en tal virtud de la corte señala que hasta que el órgano competente nombre a uno de los candidatos o candidata de la cuarta terna para la presidencia del consejo de la judicatura será Álvaro Román Márquez quien asuma la presidencia temporal del órgano en mención de otra parte lo que sucede con el consejo de participación ciudadana y control social será que los consejeros suplentes deberán ser principalizados espero que ahora si haya voluntad de los entre comillas los mal llamados suplentes de posesionarse y la asamblea nacional está en el deber de posesionar a siete miembros del consejo de participación porque recordemos hay una elección de consejo de participación ciudadana el día cinco pero también debemos tener presente de que no es que el día cinco ya tenemos pues miembros del consejo de participación posesionados sino que eso recién ocurrirá el día catorce de mayo frente a la sentencia de la corte constitucional Hernán Ulloa presidente destituido del consejo de participación ciudadana y control social escribió en twitter respetuoso del estado constitucional de derechos y justicia acepto no comparto la decisión de la corte constitucional del ecuador esperando que con la misma velocidad firmeza y vara sea medida la asamblea nacional del ecuador ante el incumplimiento desde el dos mil diecinueve de la sentencia cero cero uno diez s i n c c informó javier rosero luis verde soto quien se desempeñó como secretario anticorrupción presentó su renuncia al cargo este lunes mediante un comunicado desde el gobierno se confirmó la dimisión del funcionario el hecho se da en medio de las investigaciones por supuestas tramas de corrupción dentro de empresas públicas verde soto desde esa secretaría elaboró un informe el cual detallaba supuestas irregularidades en cenel y flopec su salida ocurrió luego de cancelar una rueda de prensa donde no hubo pronunciamientos asambleístas responden a las declaraciones que hizo el presidente de la república Guillermo Lazo sobre la comisión ocasional que investigará los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas de conspiradora calificó el primer mandatario Guillermo Lazo a la comisión de la asamblea nacional que investigará los presuntos actos de corrupción en las empresas públicas es una comisión de conspiración no de investigación que investigue la fiscalía que ellos investiguen todo lo que quieran a través de la comisión de fiscalización pero cuando forma una comisión ad hoc especializada es claramente una intención de desestabilizar la democracia en absoluto en absoluto la facultad de investigar de fiscalizar es una potestad de la asamblea lo que se ha hecho es precisamente eso y además hay que entender otra cosa cualquier conclusión a la que pueda llegar esta comisión no deja de ser una mera recomendación al pleno sin embargo esta comisión conformada el pasado miércoles 18 de enero hasta la fecha no se ha reunido pero mientras aquí no se abre el proceso de investigación las declaraciones sean a que buscan que el presidente se caiga los asambleístas están más en campaña de cara a las elecciones del 5 de febrero que en la asamblea nacional no vamos a saber hacia donde van a llevar esto pero la intención que si tienen los correístas o los asambleístas de la bancada de UNED es tratar de llevar esta investigación a las últimas consecuencias también se cuestiona sobre la representación de Pachacútic en esta investigación el mismo movimiento Pachacútic no forma parte de la comisión porque la persona nuestro delegado oficial no fue tomado en cuenta como nuestro delegado oficial algo que Mireia Pazmiño quien forma parte de la comisión ocasional refuta que dentro de la bancada está dividida y no solamente está dividida en dos está dividida en cuatro soy parte de la rebeldía se podría decir de Pachacútic tengo el apoyo y el respaldo de la Conaye y el movimiento Pachacútic es del brazo político de la Conaye este escándalo también ha salpicado al asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga quien también deberá ser investigado por la comisión ocasional informó Valeria Navarro reformas efectuadas al código de la democracia en el 2020 se pondrán en práctica el próximo 5 de febrero es por esto que usted debe estar informado para evitar anular el voto de forma involuntaria quizás algunos ecuatorianos acudan a las urnas con dudas que todavía flotan en el ambiente es por eso que le recomendamos tomar en cuenta la siguiente explicación para evitar que sin querer termine anulando su voto concejalas o concejales urbanos rurales recordemos al país que en esta elección ya no se marca las papeletas por de forma unipersonal la forma de votación ahora es en plancha lo que responde a reformas del código de la democracia efectuadas en el 2020 es decir yo elijo a todos marcando en el rectángulo ubicado en cada una de las listas en la parte superior tiene que votar para concejales municipales para perdón concejales urbanos concejales rurales juntas parroquiales también tiene que votar por una sola opción es decir por una sola lista cualquiera que esta sea si vota por más va a anular su voto lo contrario ocurre para elegir a los miembros del consejo de participación ciudadana y control social donde podrá darle suerte a siete nombres tres mujeres igual número para hombres y uno de pueblos nacionalidades indígenas y del exterior en el caso de mujeres por tres puede elegir uno dos o tres pero no puede pasarse de tres en el caso de hombres la misma situación puede elegir uno dos o tres de acuerdo a su preferencia pero no puede tampoco pasarse a un cuarto porque anula su papeleta automáticamente anula su papeleta y en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas tiene que elegir por uno no puede elegir por dos porque son siete a nivel nacional los que se eligen similar mecanismo se aplica para la consulta popular que contempla ocho preguntas cada pregunta tiene sus cuatro opciones puede dejar en blanco puede dejar votar nulo o sí y no de acuerdo a su preferencia en cada una de las preguntas con esto ya puede empezar a armar la tradicional polla informó Héctor Romero analistas miran con preocupación el desarrollo de la campaña política en este 2023 prácticas desleales y estrategias antiéticas indican pues se ha envuelto comunes en varios candidatos quienes estarían cometiendo graves violaciones al código de la democracia varias plataformas de análisis digital han reportado un significativo incremento de cuentas falsas en redes sociales durante la campaña electoral en Ecuador este tipo de prácticas buscan difundir noticias falsas en contra de partidos y candidatos rivales este es un recurso que se ha vuelto muy común en toda campaña política con el objetivo de que las audiencias se decepcionen de la imagen y la reputación de ciertos candidatos esta campaña 2023 ha desatado lo peor que tienen los candidatos políticos porque están carentes de cualquier tipo de propuesta política una de las grandes preocupaciones indican expertos es que estas prácticas desleales sean financiadas con el presupuesto electoral asignado a la promoción política entonces estamos cayendo ante quizás algún delito inclusive que tiene que ver con el manejo de fondos públicos de manera inadecuada y esto por supuesto el consejo nacional electoral deberá investigar a fondo y establecer una serie de sanciones además aseguran las estrategias de confrontación inciden negativamente en la calidad de la democracia esto obviamente afecta a la confianza que la ciudadanía tiene en la democracia en los candidatos y obviamente en sus autoridades públicas analistas recomiendan a la ciudadanía no creer todo lo que se publica en redes sociales verificar la autenticidad de los mensajes y rechazar todo tipo de agresión no puede esperar en realidad el ciudadano nada positivo de un candidato que se dedicó a insultar al resto que se dedicó a hacer campaña sucia que se dedicó a denigrar no solamente al candidato sino a sus seguidores informó Álvaro Terán